Saludos mi gente, saludos a todos los GearHeads, aquí un breve review sobre el Old Cooler Kit de eBay que viene para el 370Z respecto a la construcción pues básicamente comparando con el de C1, el C-TRAP y todas esas marcas fashion del mercado, luego hacer un montón de research en las redes, en las redes y en internet encontré que básicamente la construcción es la misma, no matter what tu instales un C-TRAP o un MOCOL, estás recibiendo básicamente estás pagando mucho con el mismo shape y el mismo grosor de aluminio a la hora de construcción del Cooler, el kit viene con todos sus hardware, todos los fittings, todas las líneas son AM10, tienen RAP que viene para protegerla que eso está bien, los fittings, se ven un fitting de calidad, bien probable son chino pero se ven bastante, aunque casi todo lo construido en la industria automotriz viene de China así que no hay diferencia sobre eso, lo único, las bases, si hay que hacer un poco de el ingenio humano de uno, la base pues cae bien en el frame pero si tú tienes un mismo básicamente tienes que girar el damper al revés para que llegue, eso siguiendo va a ser las instrucciones del de C1 Motorsport porque el kit no trae instrucciones vale que la gracia, pero una vez tú la instala le tuve que utilizar un poco de tape wrap que se utiliza para este tape es como en tela el que utilizan los fabricantes para rapear la raviza cuando los vehículos nuevos y básicamente tuve que usar un washer como lo ven ahí para darle un poco de tilt o inclinación hacia el frente para que no tocara, so in any case, es que hay algún tipo de movimiento, está bastante sólido, no se mueve ahí pero le puse el wrap en la parte interior y le di un poco de tilt ahí todo lo demás pues es básicamente bien fácil de instalar pero esos son los únicos advice que le puedo dar a la hora de, pues para que no pase mucho trabajo, pase el trabajo que pase yo soy medio puritano y pues utilicé el área de routing para no tener que picar nada, eliminar nada de los, de los deflectores del intake pero todo lo demás se ve bastante bien, voy a aprender y y dentro de un par de días pues leer el review, a ver si realmente baja la temperatura en este caso es de 25 líneas, so que veremos a ver, nos vemos pronto